Buenos días, Cristian y Abraham ¿Cómo no vamos? Antes que nada, ¿qué es esto el Higgs y por qué sí o por qué no? La simetría se podría decir que fue un gran concepto para la física durante el siglo XX y me atrevo a decir que todas las evoluciones físicas relevantes en ese siglo utilizaron una estandarte de la simetría y, de alguna manera, la teoría de la electrodenia que se propuso por ahí de los 70 para explicar la interacción electrodenia, pues también se basaba muy fuertemente en esto ahorita vamos a simplificar un poco más de la estimación pero el problema es que al mismo tiempo esta simetría no permitiría que estas partículas hasta luego, más, menos, etc., estos bosones, tuvieran masa y tampoco voy a explicar cuáles sonrían, tuvieran masa entonces, más o menos por las emociones, este mecanismo Higgs pudo explicar cómo estas partículas adquirían masa, una manera muy elegante de la masa pero no es exactamente disponible, entonces básicamente la estructura de la práctica va a ser esa ¿Cómo funciona Higgs? ¿Por qué hagan masa? y ¿por qué no se funciona el mismo? Entonces, vamos a arrancar un poquito de las simetrías en la física las simetrías continuas suelen representar su conjunto de I y la verdad en este grupo de I es que al ser grupos continuos se pueden parametrizar por números reales o concretos y tomar la necesidad de ser la identidad y, más generalmente, codificar cuál es el grupo del grupo por estas asociaciones que se llaman generadores esto es XMUS entonces, los generadores nos hacen un álgebra y todo eso, realmente, no nos interesa mucho sin generar y, más generalmente, no vamos a avanzar suertemente en estos dos grupos este dos, todos los cuatro años de cualquier curso de cuántica mediante exceso de la universidad de Power empezamos a representar el spin está sigma X, sigma Y, sigma Z y un uno que es aún más familiar si es simplemente seguro formado por uno, unos complejos formado por uno se pueden parametrizar de esta manera porque al ver que es solo el mismo sombrero Entonces, bien, vamos a arrancar por lo bueno si solo tienen pensado poner en función en una parte de la práctica y no han llevado teoría práctica de campo yo les recomendaría que se hagan en función de esta parte Lo que vamos a hacer es un pequeño juguete del modelo de Higgs Entonces, todos conocen, nosotros que conocemos el álgebra magnético entonces, está definido de esta manera es el expresor de farades, si acuerdas del vector y, es similar a que vamos a transformación enorme del cuadro potencial El asunto es que si yo trato de meter un término de masa para el fotón esta simetría, pues no lo permite o sea, vamos a romper la simetría si lo metemos así con nuestras pistolas Entonces, lo que podemos hacer es proponer que el campo este del fotón interactúe con un campo escalar reflejo con este potencial y modificar esta derivada para que la derivada también sea variante enorme entonces, tenemos que todo esto es variante bajo estas transformaciones y, pues, pasamos muy curioso si muy cuadrado nuestro potencial es positivo pues entonces el mínimo es cero no tenemos nada extraño la tendría que tener una especie de vector dinámica pero que nunca va a pasar a volver en cambio, si muy cuadrado es negativo vamos a tener este tipo de potencial que es conocido como el Mexican Hat Potential y esto, bueno, como phi es un ámbito escalar complejo entonces es un cómodo aspersal pero aquí ven que el mínimo no va a ser cero el mínimo va a ser esto y se acuerda que la simetría 1 no es una notación de los complejos pues si yo me paro este mínimo lo vamos a usar el valor de que lo tengo vamos a acabar con otro mínimo entonces no vamos a tener invariantes en otro 1 o sea, de alguna manera aquí se dice que la teoría escogió un masivo o sea, un estado de mínima energía que no respeta todas las circunstancias que tenía la teoría en general entonces, si nos vamos a ese lado lo que podemos hacer es bueno, este B es el valor del mínimo y es justamente lo que se conoce como el valor de expectación masivo del campo de Higgs esta fija que hemos propuesto entonces lo que podemos hacer es es parametrizar un alrededor de este lado donde B es el valor de expectación masivo y H y H, son dos campos cada uno reales o sea, hay un solo lugar a la libertad de cada uno de ellos y son esos dos campos que tienen el valor de expectación cero en el masivo lo que hace es que el valor de expectación de toda esta cosa sigue siendo B y todos sus elementos entonces, lo que viene aquí es... trabajamos con este... o subimos esto aquí pues nos queda hasta la ventana para que sea un poco mas claro pero bajo la transformación de norma uno podría decir bueno, ¿cómo antes una transformación de norma se rompiste la simetría? bueno, la simetría de este vacío particular se rompió pero la simetría completa sigue en la simetría es lo bonito de lo que se conoce como un borrón bimit entonces, podemos hacer esta transformación en norma y este campo que viene que sobraba que era la simetría por la simetría desaparece y lo que tenemos es una teoría parecida pero con un fondo masivo y un campo escalar real si se fijan aquí van a tener los tres campos de tres grados de libertad porque el fondo también es masivo un fondo al menos masivo tiene dos, nada más y un campo escalar con un fondo de libertad entonces antes del componimiento de simetría y después del componimiento de simetría se tiene 4 grados de libertad en total lo que pasa es que se distribuye con la misma manera ahora ya tenemos loco en el modelo estándar no nos vamos a meter en el color porque simplemente tenemos que caer en la descripción pero por el lado del poder que es donde sale el mecanismo Higgs las interacciones sin poderes de poderes se describen aparte de este grupo bueno ese 2 ya nos platicamos este subíndice n significa que solo actúa sobre las partículas de finalidad izquierda y esta 1 es de 3 carga no es la carga eléctrica ahorita vamos a ver dónde es la carga eléctrica pero la suerte es que ese grupo o sea, ese 2 con su 1 es el grupo de la interacción eléctrica la realidad es un poquito mas feo porque estos son la intensidad de campos que uno recibe el campo asociado a ese 2 y esto se parece al aléctrico pero vas a ver que está asociado al mundo de hipercarga este se puede utilizar el Higgs aquí estos son los términos eléctricos para los termiones aquí están los quarks up, down y todos los electrones y estos se conocen como los termiones del octavo o el potencial del octavo y se fijan esas interacciones entre los quarks y el Higgs algo importante es que aquí este Higgs ya no va a ser un campo complejo sino un doble de su 2 lo vamos a usar con un requisito de dos ultradas que pasó bajo ese 2 y pues también bajo ese 1 entonces el potencial sigue teniendo la misma estructura pero ahora también hay que subir el mínimo a tal manera que nos dice un doble de su 2 si nos ponemos aquí nos damos cuenta de que este mínimo es inmanillado en todas las simetrías o sea, si hacemos cualquier transformación de su 2 uno va a rotar este requisito automiliano ese mismo si hacemos cualquier transformación de fase pues también lo va a rotar pero si hacemos esta combinación lineal que vamos a llamar Q porque estaba tramitada por lo que empezamos con un cargadero si hacemos esta transformación en particular esta combinación lineal de Y más el tercer generador de Y, que es la sigma Z pues esto nos va a dar eso significa que esta relación es invariante bajo esta transformación o sea, esta cosa se puede pensar como el generador de la otra que nos queda entonces, aquí el rompimiento es un poquito más alto porque de un grupo compuesto donde es su 2 y su 1 nos va a usar otro 1 pero hay que tener claro que no es el mismo 1 por eso los finices este 1 ahorita vamos a ver más amplio por qué pero es realmente el mismo zaraga eléctrica y es la única simetría que se conserva para hacer este rompimiento entonces si hacemos algo parecido es como para iniciar el cambio aquí habría que poner otros 3 buzones de Goldstone porque no estamos representando aquí pero vamos a ver un poquito y la idea es decir regresamos a este término de aquí a la hora que preparamos de esta manera nos va a llegar los términos por el fútbol por la expresión del Higgs y nos van a dar los nuevos campos de Norma que se pueden asociar si hacemos estas informaciones cuando nos definimos estos campos con bosones masivos esta es la manera de la misma manera que en el ejemplo muy sencillito nos quedan los términos que se asocian con la masa del fotón aquí nos van a quedar términos de masa para los reburos términos de masa para el Z y justamente esta combinación viene ante el tercer cambio de Norma que es el segundo y este mismo nos va a dar un fotón que le tiene masa estas Gs con alto son las posadas de entrenamiento del Higgs con estos campos de Norma si fijan está muy bonito básicamente la idea aquí es que dependiendo de que tanto interactuaba el campo con el Higgs a la hora de que el Higgs haga un pasivo con un valor de la situación masivo es un punto de cero pues eso va a determinar más o menos que tal la masa adquiere quizás se pudo sobre esas que podría aparecer por la energía antes ahí veo como que las gafas son el término de interacción entre las partículas del Higgs bueno estos son los termiones del Higgs estos son entre los los ¿cómo se llama? estas gafas salen más de energía en los altos o sea estas gafas son los delitados son los delitados pero las gafas son los delitados aquí cambian las gafas pero creo que ha de ser un punto más importante acá abajo está lo que mencionaba saúl de las interacciones del Higgs aquí sin un pequeño uso de notación pero básicamente a la hora de que este Higgs haga una situación en vacío estas básicamente se van a volver coeficiente en relación a la hora de la situación de Higgs con la masa que tiene estos términos porque justamente estos términos que salen aquí van a ser los correspondientes al término de masa del Higgs sin romper la cimetría no hay manera que hacer una combinación de este estilo porque solo los izquierdos se transforman bajo S2 y los derechos no entonces pues ya hasta aquí todo vinieron logramos todas las partículas que tenían masa pero ahora viene el problema lo que hicimos fue con un campo clásico realmente no hicimos nada cuántico en el momento en el principio resulta que lo que uno interpreta como la masa física del Higgs va a decir correcciones cuánticas que dependen de las interacciones que tenga con todo el mundo y como el Higgs interacciona con todo el mundo muchas de estas correcciones pueden ser muy grandes estas correcciones tendrán que cancelarse con algo como 20 cifras decimales para que la masa del Higgs coincida con la masa que tiene el HC y estos pasan como un problema de la infernalidad ¿no? el problema es que tienes una suma de 20 números grandísimos que al final te dan un número 18 órdenes de magnitud más chico o como si los consideramos tal vez nosotros tienen como la masa cuadrada entonces deberían ser como 30 de tantos números de magnitud más chicos entonces a la gente no le gusta pensar que la naturaleza sea tan quisquillosa a la hora de afinar sus números entonces vamos a ver aquí lo que hacemos con esto entonces tenemos que el comparador para una patrícula será como por ejemplo el Higgs está dado por esta expresión los primeros de la autoridad cuenta que afortunadamente dicen que a la hora de calcular las interacciones hay que hacer estos sumativos y estos dibujitos lo que nos ayudan es a llevarlo a cuenta de que términos hay que poner en nuestra traducción de la ortocontera entonces imagínense que estos dibujitos están presentados por integrar las creas y los crean en un mejor principio el asunto es que ese es el propagador es y sin más esto nos representa la probabilidad de la patrícula libre de propagarse de un punto a otro punto el asunto es que al crear interacciones vamos a tener diamantes de este estilo si tenemos un término de H cuarta podemos tener un lugar donde 4 Higgs se juntan no vuelve a este Higgs de la nada se genera una multitud de vacío y viene otro Higgs y bueno esto por ejemplo tiene una amplitud de este estilo en general podemos tener todas las combinaciones que se nos estructuran de estas cosas el Higgs interactúa además con otras partículas entonces el propagador completo del Higgs es decir ya hay una parte de todas las interacciones cuánticas va a ser tratado por una suma de un propagador solito un propagador con uno de estos un propagador con dos de estos y bueno todas las combinaciones que puedan salir si anotamos por menos 100 cuadrada a todas las combinaciones que puedan entrar en un solo punto se puede hacer la suma de todas las cosas con una suma geométrica y se obtiene esto entonces de alguna manera esta amplitud o sea la amplitud de todas las cosas que pueden interactuar con el Higgs en un punto esta amplitud termina sin una conexión a la más cortada del Higgs vamos a regular una de estas conexiones para que se den una idea de que tan grandes podrían ser en particular si recuerdan estos términos nos van a dar una interacción entre el Higgs y el ¿cómo se llama? entre el Higgs y los términos entonces aquí tenemos dos términos que llegan bueno más bien esta debe estar al revés o al revés de un antifermión un antifermión puede encontrarse para generar un Higgs y en general el propagador de un fermión va a estar dado por esta expresión y aquí lo que tenemos es que si citamos dos de estos podemos hacer una como una burujita un Higgs que se parte de un fermión y un antifermión y entonces ya seguimos si de Higgs o si de Alegre pero ya fue modificada su camino ya fue modificada vamos a hablar más o menos cómo se ve esta expresión si no ha llegado nada pero la idea es que así uno puede fijarse en el límite para momentos grandes que es cuando estas contribuciones van a volver más relevantes aproximando momentos integrales hacer un poquito para llevar las integrales euclidianas más manejables y uno tiene esta contribución si se fijan esta cosa a la hora de que dijimos lo puedo ver como límite integración en general uno pensaría que estas cosas se integran sobre todo en los cuatro momentos pero lo que realmente está haciendo eso es claramente muy bien normalmente como la teoría del modelo está en la función anterior efectiva esto quiere decir que hay una energía a partir de la cual creemos o hay evidencia fuerte para suponer que debe de entrar otra física en algún momento por ejemplo la gravedad podría ser suficientemente relevante para que todas las operaciones que nosotros pensamos en el miemático se modifiquen y ya todo lo que sí no tiene la misma validez entonces por lo general estas actitudes se suelen regular de esta manera uno dice hasta esta energía mi teoría es válida entonces ahí lo vamos a crear el problema es que por ordenar esta escala suele ser la masa franca son 10 a 18 KG comparado con la masa Kiggs que son 125 KG pues ahí tenemos una diferencia de 6 órdenes de magnitud que van a ser frente a 2 en realidad porque a este amigo las masas tienen al cuadrado ¿no? entonces lo que nos parece hablar es que la masa franca entre el vacío que haya Kiggs suelen ser bastante pequeñas los electrones por ejemplo tienen masas pequeñas pero para el tope este factor es de casi uno entonces esta cosa no se puede utilizar para nada además parece racional suponer que más arriba hay marquipelas más grandes que tendrían interacciones similares con Kiggs y lo deberían conocer a lo más grande entonces esto es bastante preocupante para la física han habido varios intentos para resolverlo como por ejemplo que la vectoriales de la técnica porque ese es natural pero a mi no se va a hacer la solución muy bien la supersilendría cuando fue propuesta uno de sus principales resultados es que lograba cancelar muy bonito el problema de la jerarquía el problema es que no ha sido descubierto hasta ahora entonces hay gente que cree que ya no va a salir hay gente que sí hay modelos que proponen más Kiggs hay modelos que proponen Kiggs que están hechos de otras partículas pero esas otras áreas están casi estratadas por lo otro hay modelos que son las simetrías que protejan más el Kiggs pero la conclusión es que aún quedan antes de descubrir y esto no es para el problema ya se quiere regresar gracias